Uné tu voz a mi voz Para cantar que triunfó El mundo ya se cansó Y aquí seguimos los dos Sin renunciar ni a contar Bueno amigos, vamos a ver la intro de Triunfamos La intro de Triunfamos empieza en el traste octavo Más o menos como pone re, pero ponemos acá Empezando desde el traste octavo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Desde la 8 Primer dedo Primer dedo, primera cuerda, traste 8 Segundo dedo, tercera cuerda, traste 9 Y tercer dedo Segunda cuerda, traste 10 Entonces hacemos una bajada Primer dedo, traste 12 Segundo dedo, traste 13 Y hacemos un bajo al aire En la quinta cuerda Así Así Entonces ahí vamos Nos reputamos hasta ahí Ok Empezamos a tomar forma ya nuestra intro De ahí hacemos, siguiente paso regresamos Primer dedo Décimo Décimo traste Tercer dedo Primer dedo, primera cuerda Décimo traste Tercer dedo Segunda cuerda Traste 12 Décimo traste Décimo traste Suena así No Vamos a ver Desde el inicio Vamos de aquí Ok Vamos Hacemos Regresamos Hacemos un pase acá Ok Y regresamos Vamos Nos quedamos de aquí De aquí Nos saltamos Regresamos En la misma forma que estamos Nos saltamos un traste Corremos hacia acá Ok Saltándonos un traste Este de aquí Tienes que nos saltamos Ok Vamos ahí Si ve Perdón Nos corremos Dos hacia arriba Dos hacia arriba Vamos ahí Corremos Una y dos Nos quedaría La primera Primer dedo Primer dedo Octavo traste Primera cuerda Primer dedo Primer acuerdo Octavo traste Tercer dedo Quedaría Segunda cuerda Décimo traste No Entonces regresamos Hacia la misma posición Que estamos Pero ahí damos Un bajo al aire En la En la cuerda Número sexta Entonces regresamos Primer dedo Décimo traste Tercer dedo Segunda cuerda Y Dociavo traste Ahí vamos Y Pero ahí tocamos Perdón Tocamos el bajo Ahí Entonces ahí vamos Vamos dándole forma Otra vez vamos Ok Hasta ahí estamos bien Volvemos al mismo lugar Pero solo le ponemos el bajo Bueno De ahí vamos Ponemos el primer dedo Primera cuerda En el traste número séptimo Y ponemos estos de acá El segundo dedo Tercera cuerda Traste número nueve Y el tercer dedo Segunda cuerda Traste número Nueve también Y hacemos igual Para abajo Como hicimos la primera vez Desde la tercera cuerda Hacia la primera Bajamos Ok Vamos de nuevo Y otra vez regresamos Para acá Cierra la puerta nena Este Llegamos otra vez Volvemos de acá Otra vez En la misma posición Primer dedo Primer dedo Primera cuerda Traste décimo Tercer dedo Segunda cuerda Traste dociavo Vamos de nuevo Otra vez Desde el principio Y bueno Aquí vamos Con un bajo También Va con el bajo En esta parte Ponemos En esta posición Pero también Pegamos un bajo Al aire En la sexta cuerda Vamos a ver Vamos a ver Como nos queda Ya Ok Entonces ahí vamos Estamos de acá Estamos de aquí Saltamos dos Saltamos dos trastes Regresamos dos trastes Ok Vamos Regresamos de aquí Vamos a traste Primer dedo Primera cuerda Traste diez Diez Segundo dedo Segundo dedo Perdón Tercer dedo Segunda cuerda Traste número 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 Diez ¿Cuál es? El octavo El octavo Y el diez Recorremos un traste Para acá Ok Con el momento Que recorremos Bajamos del traste Primera cuerda Primera cuerda Primer dedo Traste número Este es el séptimo Séptimo Y el tercer dedo Segunda cuerda Traste número Noveno Aquí Aquí ponemos Como la primera Como la menor Como la primera Si ocurre que pusimos Re Ponemos así Pero pegamos Un bajo En la quinta cuerda Tocamos todas las cuerdas Al unísono Así Así En un solo Un solo toque Todas las cuatro cuerdas Ok Bueno hasta ahí Regresamos Y vamos de nuevo En esta misma forma Empezamos Este es la menor No Empezando Es como poner Re menor Pero en el traste Número Empezamos En el traste Octavo Vamos de ahí Desde la tercera cuerda Bajamos a la primera Aquí damos bajo En la segunda cuerda Aquí damos bajo En la segunda cuerda Primera cuerda Traste Traste Sétimo Segundo dedo Segunda cuerda Traste Octavo Tercer dedo Tercer Tercera cuerda Traste décimo Ahí quedamos Ahí quedamos Vamos de nuevo Hacemos una bajadita Cuerda cuerda Tercera 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 cuerda